Figaredo de Vox, en una intervención magistral, destapa el gasto inmenso del gobierno de Sánchez. Todo va bien hasta que el diputado de Vox les señala y les dice que reduzcan su gasto. En ese momento, Pachi López y la diputada de al lado comienzan a reírse de él, en una clara falta de respeto y quién sabe si diciendo «Sí, sí, claro, yo me voy a bajar el sueldo para ti». Atentos a este final escandaloso. Bueno, tratamos hoy una moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular, bastante interesante, que tiene muchísimo trasfondo. Y el trasfondo es básicamente cuál es la política económica y la política fiscal que España quiere seguir en los próximos años, cuál es el escenario, o más bien, cómo queremos enfrentarnos al escenario que se nos avecina. Y el Partido Popular propone en su moción una serie de puntos admisibles, pero descafeinados, puesto que la clave del panorama económico de España y, sobre todo, de lo que es la cuestión presupuestaria, se encuentra en una cuestión muy sencilla y muy intuitiva, que quienes nos escuchen desde sus casas la verán clarísima. La deuda, la deuda, alguien que asuma una deuda que es incapaz de pagar estará necesariamente abocado al fracaso. Es muy sencillo y muy intuitivo. Pues bien, España, en torno al año 2000, tenía una deuda de en torno al 40% de su Producto Interior Bruto. Es decir, de todo lo que producía durante un año, España estaba endeudada por una cantidad que equivalía a ese 40%. Pues bien, hoy, casi 20 años más tarde, o 23 años más tarde, estamos endeudados al 110% de lo que producimos en todo un año. Es una salvajada, es una salvajada incluso ante los ojos de la Eurozona. Señores socialistas, que a ustedes tanto les gusta citar a la Comisión Europea, las reglas de la Eurozona establecen que la deuda de los países de la Unión no debería superar más del 60% de su PIB. Señores del PSOE, lo duplicamos. Y esto es un desastre, es un desastre porque ustedes vienen y la señora Yolanda Díaz, que hoy no está aquí, cuenta sus datos maquillados y hace parecer que todo va bien. Pero no, es que cada vez ustedes nos lo están poniendo peor. Desde el año 2019, más o menos el año en el que ustedes entraron, hablaron ahora de la crisis, bien, la deuda de España se ha todavía incrementado a mayor velocidad de lo que ya estaba haciendo. España ha sido el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de duda, el segundo. Es que durante, o sea, desde el año 2019, la media de la Unión Europea incrementó su deuda en solo un 6%. Recuerden ustedes el COVID, a ustedes les encanta hablar del COVID, todo lo achacan al COVID. Bueno, toda la Unión Europea, la media, un 6% de incremento de deuda. España la ha incrementado en un 14,6%. Es desastrosa la senda por la que ustedes nos están conduciendo y esa debe ser la clave de los presupuestos, la reducción de la deuda. El déficit continúa aumentando. España cada día gasta más de lo que ingresa. Y esto tiene un impacto gravísimo porque habrá mucha gente que piense y diga, bueno, gastar más es fantástico. No, gastar más y seguir gastando más de forma sistemática es terrible. Esto tiene un impacto directo, entre otras cosas, en el PIB de España. Hace 20 años España estaba a solo un 2% de alcanzar el PIB per cápita medio de la Unión. A solo un 2%. Hoy, con la senda de la deuda, bueno, del Partido Popular y del Partido Socialista, estamos un 14% por debajo de la media de la deuda de la Unión Europea. Cada vez estamos peor y su senda de la deuda nos está metiendo en un pozo del que cada vez va a ser más difícil salir. Pero es que las cosas van a peor porque, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, bueno, en el año 2022, por cierto, en PIB per cápita, en el año 2022 nos ha adelantado Eslovenia, que ya tiene mayor PIB per cápita que España. Pero es que, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, antes del año 2028 nos adelantarán Lituania, Estonia y Polonia. Es que la situación es terriblemente grave. Y hay muchas más cuestiones del día a día de los españoles en los que se sufre. Y vemos que hay una correlación directa en el año 2006, hace casi también esos 20 años. La lista de espera para acceder al médico especialista en España media era de 54 días. A día de hoy, con la deuda desbocada en la que nos encontramos, las listas de espera media son de 87 días. Hemos casi duplicado las listas de espera, de nuevo, porque gastamos muchísimo dinero en cuestiones que no son importantes. Y es que esto es lo que tenemos que revertir. Los jóvenes que se independizan de sus casas. En el año 2011, la media de jóvenes en la Unión Europea, entre 25 y 35 años que aún vivían con sus padres, en la Unión Europea rondaba el 30, en España rondaba el 36, un poco por encima. Pero es que ahora, diez años después, en la Unión Europea se mantiene en el 30 y España está casi en torno al 50. Señores, la situación es desastrosa y sus políticas están terriblemente relacionadas con este impacto económico. Y lo peor de todo es que si ustedes se apretasen un poquito el cinturón, podríamos solucionar esto. Porque si mantuviesen el nivel de gasto previsto para el año 23, en el año 24, España entraría en superávit. Es más, si ustedes adoptasen las medidas de la AIREF o del Instituto de Estudios Económicos, que nos dicen que solo en subvenciones regalan ustedes 32.000 millones de euros al año y que la Administración gasta 60.000 millones de euros al año en gasto no productivo y por meras mermas en el funcionamiento. Con esto podrían ustedes ahorrar en torno a 100.000 millones de euros al año. Señorías, este debe ser su objetivo, reducir el déficit, rebajar el gasto público y no, por el contrario, seguir endeudando a los españoles, que es en lo único en lo que ustedes desgraciadamente están centrados. Muchísimas gracias. ...deudando a los españoles, que es en lo único en lo que ustedes desgraciadamente están centrados. Muchísimas gracias. Aplausos